Hola chicas, estoy aquí del centro comercial Torre Cárdenas, que he venido a grabar cositas bonitas que tanto os gustan a vosotras. Así que voy a buscar novedad y cosillas y os las grabo. Venga, venís conmigo. Chicas, mirad que bikini más chulo. Mirad así blanco, que chulo está así caladito. Mirad así la parte de atrás. Y valen 5. Y las braguitas son así, con los nuditos. Y las braguitas valen... vamos a ver, valen 3. Luego, mirad este bañador. Mirad que chulo está este bañador. Así. La parte de atrás es así. Me ha gustado bastante este bañador a mí. Y vale 10. Y qué bonito. Llevan una tiranta y en la otra no lleva nada. Así es de este color, me encanta. Y la parte de arriba es... vale 7. Y las braguitas es así, con nudillo así, me encanta. La parte de abajo vale... Chicas, mirad que bikini más chulo. Mirad, viene así. Con estos lacitos así, el tamaño. Muy bandado. Viene así. Mirad que guay. La parte de arriba vale 9. Y la parte de abajo vale 6. Y mirad cómo es la parte de abajo. Es así. Con esos colgantillos, va así anudado, así a los laterales. Y mirad, es así. Es tan chulísimo. La parte de abajo, 6. Ay, chicas, mirad qué cosa más preciosa ha visto. Así. Mirad. Así de esta tela, de este género. Mirad qué chulo. Y mirad la parte de atrás, viene así. Ay, precioso, me ha encantado. Y mirad, vale, esto también ha venido nuevo. Vale. A ver si lo pone aquí. 8. Mirad este bañador, qué chulo. Mirad qué chulo. Lleva así esto en las tirantas. Es así. Blanco. Lleva aquí también. Esto es chulísimo, me encanta. Mirad así la parte de atrás. Es que me encanta. Se ve muy sencillo y me ha gustado mucho. Se ve una tela muy pesquita. 14. Y mirad, mirad este bañador, qué bonito. Así con esto en medio. Se ve la barriguita. Me ha gustado bastante. Y la parte de atrás es así. Es normalito. Y mirad, vale. Vale. 14. Chicas, mirad que es un mono. Mirad, es un mono de pantalón. Va así. Viene esta forma. Así, así. Por la parte de atrás así. Mirad. Mira, sí. Yo creo que será para ponérselo pues con los bañadores, bikini, no sé. O con lo que tú quieras. Y tiene de precio. Vamos a mirar la etiqueta. Ah, pues mirad. Valía 8 y se ha quedado en 3. Chicas, mirad qué bañadores. Mirad qué bañadores. Y así por detrás va cruzado. Me encanta. Y mirad, vale. Es que me gusta mucho el leopardo, como ya sabéis. Vale. 10. Luego mirad un bikini. La labraguita. Y la parte de arriba. Lo sujetado. La parte de arriba vale 7. Y la labraguita vale 5. Chicas, mirad estos bikinis. Qué chulos que están. Mirad si la parte de atrás. Viene con esa cinta que me gusta. La parte de arriba vale 9. Y la labraguita viene así. Viene así con ese elástico. Suena así. La labraguita vale 5. Mirad chicas qué vestido. Mirad. Así con tirantas finas. Viene así. Fresquito. Con una raja a cada lado. Viene. Una rajita a cada lado. Y la parte de atrás viene así. Con un lacito de estos por detrás. Y vale. A ver si enfocan. Vale 16. Chicas, mirad qué camisetas más fresquitas. ¿Sí? De este color. Con un botoncito aquí en el cuello. Vienen así sueltas. Estas valen. Interesante. Y luego mirad están bonitas. De pantalón, mirad. Así que en este febrero ellos me encantan. Mirad. Así de pantalón. Son muy fresquitos y es precioso con el dibujo que llevan. Mirad, son así. Qué chulos que están. Valen 16. Estas camisetas negras. Qué chulas que están, mirad. Así que a las ellas vienen abotonadas así. De arriba a abajo. Están muy originales. Muy bien. Muy finas de vestir. Preciosas. Miradlas. Me encantan. Y valen 11. Mirad este vestido. Qué bonito. Así que unir tenudillo aquí en medio. Viene así. Con dos rajitas hacia abajo. Valen 16. Y la parte de atrás es así. También. Mirad, chicas. Qué mono. Más bonito. Así de manga corta. Con el cuello así. Bonito esto de pantalón. Súper ancho. Fresquísimo. Lleva así de esta forma en la cintura. Me encanta. Valen 16. Mirad qué vestido más bonito. Así abotonadito de ahí. Hasta abajo. Mirad. Dino así de aquí suelto. Lleva su lacito para amarrárselo. Vale. En 16. Mirad la parte de atrás así. Está bastante bonito. Y hay una suscriptora mía que me ha pedido que le enseñe ropitas para comuniones. Mirad, este vestido es muy fresquito y es bonito para una comunión puede servir. Ay, chicas. Mirad, este vestido ha venido también nuevo. Es precioso. Mirad qué cosa más chula. Mirad. Se queda de aquí arriba más corto que de atrás. La parte de atrás se queda más largo. Me encanta. Qué bonito que está. Mirad, la parte de atrás así con cremallera. Es así. Está muy bonito. Y vale. 22. Mirad, mirad esta ropita qué bonita que está. Mirad. Con ese lacillo hacia alrededor. Es de pantalón. Qué bonito está este. Me ha encantado. Así con este diseño para amarrártelo así a la cintura. Este mono de pantalón es precioso. Me ha encantado. Y mirad, vale. Vamos a mirar el precio. A ver, si enfoca. Vale, 16. Luego mirad a esta. También así. Es que este está al revés. Es petaz. Así. Miradlo. Así la parte de adelante. Es así, con la tirante. Así. Y bastante ancho. Que es. Y la parte de atrás viene así. Está bonito. Y muy suelto y muy fresquito. Mirad, vale. 16. Chicos, mirad si estos vestidos. Son así fresquitos. Así con esta tela. Ven ahí amarrado a la cintura. Valen 12. Estos han venido nuevos también. Mirad, sí. A quien le gusten son demasiado anchos también. Luego están también estos. Mirad, sí más o menos también de... Así con esta tela. Son anchísimas. Así. Fresquitas. La parte de atrás así también lo mismo. Estos valen también. Valen 12. Mirad, chicas. Esto ha venido nuevo. Mirad que vestidito así anchote. Ancho. Como si fuera una camiseta larga. Así grandona. Que le gusten. Valen 12. Chicas, cositas para hacer las uñas. Mirad. De más de estas, 3 euros. Para haceros las uñas en casa. Mirad, brochas. A 4. Y mirad los palitos estos también. Para limpiar así el exceso de embalte que sobre. 1,50 euro. Mirad lo que estoy viendo. Taponcitos para los oídos. Para la piscina, las playas. 1,50 euro. Mirad, mirad que bonitos estos pendientes. Así para una comunión o algo así. Están súper preciosos. Mirad, 4 euros. Así que mirad estos relojes de mujer. Qué bonitos. 8 euros. Están preciosos. Gracias. 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 Gracias.